Sí que es cierto de que poco a poco estamos avanzando en el conjunto del Estado cómo entender el tema sociosanitario. Creo que Luis antes comentaba algo que era importante. Es que cuando hablábamos de la coordinación sociosanitaria hace dos años, en función del lugar donde estábamos, parece que se entendían cosas muy diferentes. Empezando algo tan sencillo como para decir cuáles eran los perfiles de personas a atender bajo ese pígrafo, si queremos llamarle. Y entonces esto poco a poco se ha ido desvenando, se ha trabajado en el Consejo.